Que sensación mas pura, tocar esa cintura Y hacer que tu piel, suba la temperatura Ay, no me ves, tengo un dolor Te quiero, te quiero Mírame, como estoy muriéndome Te amo, te amo Porque te quiero decir Que ya no quiero perderte, amor Mejor te quiero la muerte Y no vivirte, amor No sabes que soy de ti Jamás ya voy a olvidar tu amor Pues se me valga la vida Me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Si me faltas tu Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ya no sé ni cómo soy Por mi madre, por mi madre Todo lo siento, todo lo siento No sé ni cómo soy